Continuamos nuestra línea de tutoriales de introducción a Unity creando un generador de enemigos y para ello necesitamos saber qué son los prefabs. Un prefab no es sino otro tipo de asset de Unity que permite almacenar un GameObject y todos sus componentes y propiedades así como todos los hijos de su jerarquía en un objeto del proyecto reutilizable. El prefab es así una especie de plantilla a partir de la cual se pueden crear nuevas instancias o clones directamente en la escena. Para crearlo es muy sencillo primero como viene siendo costumbre crearemos una carpeta específica donde guardarlos y no hay sino que arrastrar un GameObject desde la escena hasta una carpeta del proyecto para que se genera automáticamente un prefab. Vemos que efectivamente enemy se convierte en enemy.prefab y que podemos borrar enemy de la escena al prefab le cambiamos el nombre por zombie ya que va a ser el prefab de los enemigos zombies de nuestro juego vemos que efectivamente mantiene toda la estructura que tenía originalmente en su inspector y ahora podemos instanciarlo simplemente arrastrándolo sobre la jerarquía de la escena. Lo colocamos donde nos apetezca y comprobamos que efectivamente mantiene los valores que tenía el zombie original. De esta forma tan sencilla podemos arrastrar múltiples instancias de este objeto y ya tenemos seis zombies en la escena compartiendo las mismas características y el mismo comportamiento. Una de las utilidades más potentes de los prefabs es que se propagan los cambios en tiempo de edición. Si tenemos varios objetos en distintas escenas que parten de un mismo prefab y queremos modificarlos todos a la vez podemos modificar directamente el prefab en el proyecto. Automáticamente todos los prefabs que no hayan cambiado ese parámetro y esto es importante tomarán el nuevo valor. Si el parámetro ha cambiado se mantendrá el cambio. Vamos a verlo con un ejemplo. En el zombie original cambiaremos la velocidad de movimiento a 3 y en el prefab la devolveremos a 1. Comprobamos que efectivamente los clones 1, 2, 3, 4 y 5 la velocidad queda a 1 mientras que en el zombie original se mantiene a 3 y esto Unity lo destaca con negrita. Este valor difiere del del prefab. Podríamos volver a los valores del prefab pulsando el botón Revert en el inspector al igual que aplicar el cambio que hemos hecho de tal forma que ahora el prefab adopte este nuevo valor para todas las instancias pulsando el botón Apply. Vemos que efectivamente todas las instancias tienen ahora el valor aplicado. Vamos a ver cómo crear instancias de prefabs en la escena a través de un generador de zombies. Como hemos hecho en otras ocasiones hemos creado ya algo de código, concretamente el zombie generator, el generador de zombies, que espera como variables públicas el prefab del zombie que va a instanciar, la frecuencia a la que lo va a instanciar, Spawn Time, y el área en la que aparecerán los zombies alrededor del generador. Como prefab le daremos el que acabamos de crear ahora mismo y el generador de zombies pues se encargará de instanciarlos en la escena a la frecuencia que le hemos especificado. La función Generate Zombie lo que hará será elegir una posición aleatoria alrededor del generador con la función que ya habíamos visto anteriormente, InsideUnitSphere, por el radioaparición, pondremos la componente i a cero para que se mantengan siempre en el plano que forma el suelo, y mediante GameObject.Instantiate, especificando el prefab, la posición y la rotación, que en este caso será QuaternionIdentity, es decir, la rotación 0-0-0 en los tres ejes, haremos aparecer a nuestros zombies en escena. En el update simplemente comprobaremos si ha pasado el suficiente tiempo haciendo uso de la estampa de tiempo que hemos preparado, y si es así generamos un nuevo zombie y actualizamos la estampa de tiempo. Al pulsar play en la escena, comprobaremos que efectivamente nuestro generador de zombies va generando un zombie por segundo y que esto ya disfruta del comportamiento que tenía el zombie original. Aumentando el radio aparecerán los zombies más alejados del generador y disminuyendo la frecuencia aparecerán a mayor velocidad. A ver cómo sale de esta, Rick.